Sujetado por lo que el entorno no bloqueo Lo que mantiene de pie al esquimal mas esgarchado Como paredes del viento se escabuchen en cada rincón aislado Estoy acá, como el invierno en verano sin importar fechas Pidiendo disculpas hasta las ventanas por las cual aún no he podido mirar Mantente pintando esos cuadros Que la historia en el futuro mirará tus posibles miradas y escucho Minúsculos sonidos, esos parpadeos que no dejaron que me quede dormido Disfrazando todo La naturaleza y sus mecanismos internos Amparan fuegos necesarios que abrigan a demasiados seres vivos Asimilando las hojas del otoño escriben en el suelo su abundante monopolio Mas en bosques no hay cuentas matemáticas que narren episodios Estando estático no hay nada que no me quiera Consiguen acostumbrarse con el paso del tiempo Sigo colgado de mi falta de atención Que experimenta en la seriedad Y no consiguen estar más tiempo ejerciendo su profesión Lleva lo que quieras en esos bolsos pesados Una mochila inmensa que no has liberado Porque la dejas en el camino Pero no esperes que se desintegre Sin antes rectificar los pasos fallidos Los pensamientos Algunos caminan En las noches perdidos Hasta que encuentran bancos en la plaza Donde analizar mapas de sus periplos Estoy enganchado Del amor de los que me han querido De los que confían en mi Son más que amigos No se ha inventado una definición Para la fe extraordinaria A un alma desvanecida por evasivos Atrapado por la adicción de mirar Construcciones hechas por seres humanos También lo que la naturaleza ha difujado Con tanto realismo Que podemos sentir con el tacto Insignificancia reflejo Soy uno más con sentidos Músculos huesos Ideas también ese que en la manada No es nada como todos estoy impreso En hojas diferentes Soy uno más que estoy impreso En hojas diferentes ¿Qué es? No es nada como todos A Douga Un o de hecho Anya ces